Hey, bienvenido a la caseta Mueve tu colita Mike, Mike Mueve tu colita Mike, wow Mueve tu colita Mike, Mike Mueve tu colita Mike, wow Mueve tu colita Mike, Mike Mueve tu colita Mike, wow Mueve tu colita Mike, wow Mueve tu colita Mike, Mike Muevela por aquí, muevela por allá Mueve tu colita y ladra Wow, wow Mueve tu colita y ladra Juan, Juan, mueve tu colita y ladra Juan, Juan, mueve tu colita y ladra Juan, ya maldito Juan, ya maldito